Vamos en el show del... A ver, ¿eh? ¿Quién ha venido? El oso se enamoró, parece. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo te llamás? Me llamo Lizzy. Lizzy, ¿que sos imitadora o...? No, soy... No imito a nadie, imito como de fila Daniela Cardone. Igual más que Daniela Cardone, soy Daniela Cardumen. ¡Daniela Cardumen! Bien. Bueno, Lizzy Star, entonces, va a ser de Daniela Cardone, ¿ok? Ya está poniendo caras y todo, ¿eh? Bueno, esperemos que el muro te tenga paciencia, ¿ok? Veamos, no importa, si no... Si no, otra vez será, ¿eh? Vamos, entonces... Si no, voy a hacer la próxima etapa. El agua me hizo sentir mucho más mujer. Ahí está, perfecto, ¿eh? Vamos entonces... Ah, desde acá, desde acá, ¿eh? Talento infernal, ¡ya! ¡Bravo, ¿eh? Se le invita a Daniela Cardone. ¡Cardo! Pero como dijo ella, da más Daniela Cardumen, ¿eh? ¡Me duele el oído, Marley! ¡Me duele el oído! ¡Estás feliz viendo la cámara! ¡Me duele el oído! ¡Muy duro, ya, güey!